El seré para los negros, el seré lindo, no me... ¡Y los guapos! ¡Todos los guapos! ¡Ay, más bonito, mirá, no me... Yo vengo más a ti en negro Y en mí no tiene compadre Lo que te pones de ser ¿Por qué me han ganado la mano? Yo vengo más a ti en negro Y en mí no tiene compadre Lo que te pones de ser ¿Por qué me han ganado la mano? ¡Ay, más bonito, mirá, no me... ¡Ay, más bonito, mirá, no me... ¡Y toda la noche la paz Submirando por tu amor Y toda la noche la paz Submirando por tu amor ¡Ay, más bonito, mirá, no me... 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 ¡Vamos! ¡Vamos con árboles! ¡Y nos vamos, nos vamos! Me gustan tus ojos negros, me ganas veloz a mí, a veces por medio de ellos, ¡Vamos con árboles! Me gustan tus ojos negros, ¡Vamos con árboles! ¡Vamos con lasillas, me ganas veloz a mí, a veces por medio de él, ¡Vamos! ¡Vamos con árboles! ¡Vamos! Gracias le decimos con todo el corazón. Y recuerden que siempre vamos a ser así. Y vamos a tener fieles probadores. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor.